Música Cerca de 200 aprendices de los municipios de Angostura, San José, Dormatías, Briseño y Yarumal se dieron cita a nuestro municipio en las finales de los segundos Juegos Deportivos Aprendices SENA Subsede Santa Rosa de Osos Este es un evento que se viene realizando desde febrero con todos los aprendices del SENA de la Subsede del Norte estamos hablando de los 17 municipios que incluye el Norte esa es nuestra Subsede Santa Rosa de Osos que es el CTGI desde febrero venimos haciendo unas eliminatorias inicialmente a nivel municipal con todos los grupos del SENA todos los programas que tiene el SENA a nivel municipal luego tuvimos una segunda fase que fue Zonal que la realizamos en Santa Rosa donde acudieron los municipios de Carolina Gómez Plata, San Pedro entre Ríos y San Andrés Liderazgo, trabajo en equipo e integración son algunos de los aspectos que hicieron parte de los tres días de competencias que tuvieron como sede a Yarumal El Inderjal ha sido un apoyo grandísimo siempre me ha dispuesto los espacios siempre me ha apoyado teniendo las personas a mi disposición el espacio, los materiales, todo lo que necesito de verdad que un agradecimiento muy grande a todas las entidades municipales porque me han apoyado mucho y han hecho posible que este evento se realice aquí en Yarumal Las disciplinas fueron micro, femenino y masculino voleibol y baloncesto mixto ajedrez, atletismo y tenis de mesa el SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente productivas y competitivas en los mercados globalizados El SENA se ha venido implementando se ha venido instituyendo fuertemente en Yarumal y no solamente en Yarumal sino en el norte de Antioquia y aprovechamos pues las cámaras del municipio de Yarumal para invitar a toda la comunidad a que consulte en la Secretaría del SENA Seminario de Misiones los programas complementarios programas técnicos y tecnológicos que se van a estar orientando a través de la subsede Es una oportunidad para que nos formemos y se formen con el SENA El SENA y Yarumal siempre está comprometido con la formación técnica y tecnológica de nuestro municipio